Música Siempre que tengo que grabar este vídeo pasa algo En este caso la batería está así y la memoria pone que me quedan 42 minutos de grabación Así que a ver que más puede pasar para interrumpirme este vídeo Música Hola a todos pues hoy os vengo a hablar de algo diferente Pero me lo pedisteis mucho cuando subí mi experiencia en Sephora Os dejo aquí el vídeo por si no lo habéis visto y abajo en la cajita de información Porque bueno por lo visto muchos de vosotros sabíais como era trabajar en Sephora Muchos lo habíais sufrido en vuestras carnes Pero no tanta gente ha tenido experiencia trabajando en Mac Así que os voy a explicar un poco como es la compañía Como trata a sus empleados, salario, que tienes que hacer Y en mi caso como fue mi entrevista y mi experiencia allí Así que sin más dilación espero terminar este vídeo antes de 42 minutos ¿Empezamos? Vale cabe destacar que Mac fue mi primer trabajo como maquilladora Era mi sueño de siempre desde que estudié maquillaje ser maquilladora de Mac Era un sueño bastante pequeño aunque a mi me parecía enorme en aquella época Así que yo era feliz con mi mini sueño que para mi era enorme Más tarde vería que no, que no era tan grande ese sueño Así que yo había estudiado estética, acabando maquillaje y me dije a mi misma Patricia dos puntos En Gijón que es donde yo vivía Aquí no hay ninguna opción o muy pocas de que puedas dedicarte a algo relacionado con el maquillaje A no ser que sea maquillar novias, estar de autónoma, etc. O ir a un córner del corte inglés a ser maquilladora de alguna marca ¿En serio? ¿Sí? ¿Adiós? ¿Sí que podía haber algo más? ¿Qué tal? Bien, aquí recordí Toma, cerveza ¿Cuántas horas o cuándo acabes? A cuándo no ¿Quieres olivas o algo? He comido una Entonces yo como estaba ya ahí dentro del corte inglés Concretamente estaba en Nespresso ¿What else? Yo iba oteando Iba viendo si había movimiento en los stands de maquillaje Si buscaban a gente, etc. Y nunca cambiaban los empleados Siempre eran los mismos Yo veía que ahí no iba a haber oportunidades Ni de desarrollarme como maquilladora Ni como profesional Ni nada Lo único que podía hacer En mi caso era algo de estética Que la verdad No me gustaba O sea, soy técnico superior en estética Y no me gusta Si es que soy más rara Así que yo con todo mi morro Y con todo mi coño Y como iba conociendo a gente en Barcelona Dije Hay dos opciones Uno Echas currículos online Cosa que no funcionó Os lo adelanto Porque si no vives en la ciudad Es muy complicado que te llamen de otra ciudad O ir en persona a Barcelona Coger un vuelo E ir dejando currículos en mano Y eso hice Me cogí un vuelo a Barcelona Y fui entregando Currículos en mano Con toda la vergüenza del mundo Sí O sea, quería llorar Mira, deja la mesa Huepe Pero yo iba entrando a Primor Fui entrando a Inglot Y en Mac Sinceramente No me atrevía a entrar Suerte que iba con una chica Y básicamente me obligó A dejar el currículum en Mac Pero yo iba temblando Era como Madre mía ¿Cómo me van a contratar a mí en Mac? Siendo mi primer trabajo Como maquilladora ¿Y cómo va a ser en Mac? O sea, yo no entendía Esa situación Y para mí era inviable Entonces se lo dejé Con todo el miedo del mundo Me dijo ¿Eres maquilladora? Y yo Sí Y se lo dejé a una chica Luego trabajé con ella Y ya está Yo me fui corriendo Me fui a más sitios Etcétera Y esto es un putidato Que luego entenderéis Porque os lo digo Yo estaba sin comer Llegué a las 7 de la mañana Y a las 2 de la tarde Iba a comer Y fue cuando empezaron A llamarme De Coño hay una mosca De los sitios para hacer entrevistas Pero a todo esto A mí me habían dicho Que era celíaca Hace muy poco Y en una ciudad como Barcelona Que yo no conocía Yo no sabía Donde coño comer Dicho esto Llegan a las 2 de la tarde Yo estoy intentando buscar Un sitio para comer Y me llaman de Primor Para una entrevista Y yo Vale tal A las 2 y media Me llaman también de Inglot Y después Me llama un número oculto Y yo Uh ¿Quién será ahora? Y yo Joder Que suerte estoy teniendo Que salgo de Barcelona Con trabajo Sí o sí Porque a todo esto Yo cogí un vuelo De un día Es decir Yo creo que cogí un vuelo Un lunes Y el martes Me volvía a Asturias Porque yo vivía ahí Bueno Vaya rollo Se estoy soltando El número oculto Me dicen Hola Patricia Mira te llamamos De Mac Es por si puedes venir Ahora a hacer una entrevista Y yo Si si En 15 minutos Llego Dos horas y cuarto Si es que yo Moriento fatal En Barcelona Y yo llamando Y yo Perdona Que es que no soy de aquí El metro Bueno Conclusión Llegué casi a las 5 de la tarde Ole mi coño Y llego Claro con toda la vergüenza Sin haber comido Y con todos los nervios Y toda la angustia Que tenía de haber llegado tan tarde Llego y yo Hola Soy Patricia Se ha dejado un currículum Esta mañana Y tal Y estaba La que era entonces Directora de tienda La que me había hecho La entrevista Y una persona Que yo no sabía Quién era Que por lo visto Era la jefa jefaza O algo así ¿Quién era esta tía? Ahora no me acuerdo No me acuerdo qué era Digo jefa jefaza Porque no me acuerdo del cargo Hola Yo soy la directora de tienda Esta es la jefa jefaza Y esta es la persona A la que le has dado el currículum Y yo Vale Súper bien Nada Nos sentamos Una entrevista oral Bueno claro Cómo va a ser Que había estudiado Que dónde había estudiado Que qué me gustaba de MAC Que qué me gustaba del maquillaje Preguntas así como muy generales Y yo en las entrevistas Soy canelita O sea soy buenísima Y yo toco Hasta ahí bien Y me dicen Vale nos ha gustado mucho Ahora lo que hay que hacer Es una prueba de maquillaje Y yo Perfecto ¿Qué hay que hacer? Y me dicen Un eyeliner Y un labio rojo Y yo Perfecto Perfecto Y me dice Se lo vas a hacer a la jefa jefaza Vale Y yo Ahí Ahí ya El pezón Se me encogió un poquito Estaba así Vale Pues estoy yo haciéndole El eyeliner El primero Y de repente Claro Las horas de no comer El calor Que hacía en esa tienda Y el calor interno Que tenía yo Me pongo a sudar En frío Y empiezo a ver Negro Negro a mi alrededor Como mi futuro Y yo Ay mi madre Con la jefa jefaza Adelante Haciéndole el eyeliner Yo así Y yo Me tengo que sentar Porque creo que me estoy desmayando Y ella Perdona Y claro Me siento Se me queda la cara Blanca Como este aro de luz Y la tía Modo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me ofrecen agua Me abanican Y yo Ay mi madre Vaya escena Que estoy liando En una entrevista de trabajo O sea No me contratan ya Ni de coña Aunque para mi Hacer la entrevista en MAC Ya era como El top top Casi Pero era como Estoy haciendo el ridículo En MAC O sea ¿Por qué señor? ¿Por qué me hacéis esto? Y claro Me traían galletas Y cosas Y yo No es que no puedo No puedo comer galletas Que soy celíaca O sea Imaginaos El show Vuelvo a mi ser Bebo un poco de agua Y me dicen las chicas Bueno Si quieres hacer la prueba La semana que viene Y claro Yo tenía que coger el vuelo Al día siguiente Yo no no La prueba de maquillaje La acabo ahora No os preocupéis Ya estoy perfecta No sé si habéis tenido Algún desmayo Alguna vez O algún semidesmayo Espero que no Pero el pulso Se os queda como Así O sea Imaginaos un eyeliner Con este pulso Y yo Patricia por tus cojones Que lo haces Y yo ahí Eyeliner perfecto Y yo Bien Ahora el labio rojo El eyeliner es complicado Pero el puto labio rojo Depende de como sea El labio de la persona Que en este caso Era así Pequeñito Era complicado Y yo ahí Con mi pulso Panderetero Que vamos Me faltaban Las castañuelas Pues salió bien Ahí quedó la cosa Me dijeron Bueno ya te llamaremos Gracias por haber venido Yo bueno perdón por el retraso Y perdón por el desmayo Y perdón por todo Y claro salí de ahí Modo Madre mía Que desastre Después iba a hacer una entrevista En Primor Y después iba a hacer una entrevista Creo que en Inglot Porque las había retrasado Para poder ir primero a la de Mac Y yo Madre mía Súper de bajón Que mierda he hecho He hecho el ridículo en Mac Ay mi madre Uf matame Y nada estoy yo En la entrevista de Inglot Yo ahí Hola me llamo Patrick Y me suena el teléfono Miro y número oculto Y yo modo necesito cogerlo Necesito cogerlo No me jodas que son los de Mac Yo ahí flipando Entonces ya Me la sudaba Inglot Me la sudaba todo Dije que tenía que ir al baño Y desde el baño Hola buenas De gilipollas Y me dicen Hola mira Soy tal de Mac Nos has gustado mucho Y nos gustaría que te incorporaras En diciembre Para la campaña de navidad Con nosotros Estarías interesada Y yo Si O sea imaginaos Yo estaba ahí en el baño Y yo si 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 Y la de Inglot en plan Que coño hace esta mujer Así que salí del baño Le dije a la de Inglot Mira mientras estaba en el baño He recibido una llamada Nada Que me han contratado Muchas gracias por la oportunidad Etcétera Y yo fui a Asturias Con trabajo Y todo Esto fue más o menos A principio de noviembre Mediados Entonces yo tenía 15 días Para encontrar Una habitación en Barcelona Y para dejar mi habitación Actual en Asturias O sea imaginaos Que movida Fueron 15 días Estresantes De hecho yo no tuve habitación Hasta el último momento Si queréis un día Os cuento historias De pisos en Barcelona Que yo creo que tenemos historias Todos los que vivimos aquí O en Madrid Yo creo que estaréis Más o menos igual A punta pala A aburrir Y de todo Pero bueno Eso es otra historia Y ya me mudé Con trabajo Y con todo Vale Eso por parte De mi experiencia Y mi entrevista Que me ofrecieron En MAC Contratos De obra y servicio Sin parar Tocotó 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 ¿En cuánto tiempo Tienes que estar indefinido ahora? ¿Para estar indefinido? ¿Eh? 6 meses 1 año ¿Qué? No Bueno yo cuando Trabajaba 3 años ¿3 años? En mi empresa Tengo que empresar 3 años 3 años Pues eso Antes cuando yo trabajaba Eran 3 años O 2 años No me acuerdo Para hacerte indefinido Podían estar contratándote Por 3 meses Durante Tropecientos años Entonces Mi primer contrato Imaginaos En Barcelona Con el precio de los alquileres Era de un mes Yo tenía del 1 de diciembre No del 6 de diciembre Al 6 de enero De contrato Porque MAC No tiene rebajas Así que ¿Para qué vamos a contratar A gente en rebajas? Si es que no hay rebajas Así que Con todo el miedo del mundo Me mudé a Barcelona Por un mes De contrato en MAC Luego yo pensaba Bueno ya me buscaré la vida Una vez aquí Ya es más fácil Y como había sido tan fácil El tema de Que te llamaran de entrevistas Pues lo vi bastante fácil Y factible Así que primer contrato De un mes A la semana Ya me habían prorrogado Tres meses Después me habían prorrogado Otros tres meses Y luego otros tres meses Yo estuve en MAC Cerca de un año Pero era así De tres meses En tres meses En tres meses El sueldo Por si me preguntáis Yo estaba a 36 horas Y creo que eran O 32 horas Que estaba a 36 Creo 36 Y cobraban 1100 euros Netos 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 Pero sin derecho A vacaciones ¿Por qué? Porque te concatenaban Contratos Y las vacaciones Había una cláusula Que te ponía Que estaban incluidas En ese salario Que tú tenías Por eso ahora Intento ir tanto De vacaciones Porque ese año Y el año que trabajé En Sephora No tuve Nada de vacaciones Trabajaba casi Seis días a la semana Porque en época De navidad Y en época Que abre fines de semana Te toca trabajar Más días Y básicamente No tenía derecho A vacaciones Es decir Estuve trabajando Creo que fueron Nueve meses Tres, diez meses En MAC Sin vacaciones Solo con un día libre O dos días libres Por semana Eso es una putada Lo es Yo cuando empecé En MAC Empezaba con el canal Llevaba muy pocos meses Pero yo nunca Les comenté Nada del canal Porque había otra chica Que también tenía Un Instagram No es que fuera muy grande Creo que tenía 5000 suscriptores O algo así Y sí que es verdad Que le daban producto Pero le miraban Todo lo que decía Entonces Si tú tienes un contrato De tres meses Y encima te regalan Un labial Y tú dices Que es una puta mierda En Instagram Te vas a tomar Por culo a la calle Entonces claro Las opiniones No eran sinceras Y la chica Claro Todo lo que subía Ellos miraban su Instagram Para que no la cagara Yo al principio Se lo iba a decir Que tenía canal de YouTube Aunque fuera muy pequeñito Y luego decidí que no Lo mismo en Sephora Hasta que me descubrieron Pues no dije nada Porque mi opinión Siempre quiero que sea libre Y ya lo quería así entonces En cuanto al trabajo En MAC Cuando yo empecé Era todo trabajo en equipo Y aparte Tenías objetivos Individuales Que sinceramente Eran bastante fáciles De cumplir Al principio También yo empecé En temporada alta Que era diciembre Entonces bueno Lo que tenías que hacer Era vender Más de 40 euros Y preferiblemente Tres artículos Que no podía ser Por ejemplo El pump De la estudio fix Y la estudio fix Eso contaba como uno Tenía que ser Un labial Un delineador Y una base Por ejemplo Y la cesta total Mínimo Tenía que hacer 45 euros Para que a ti Te contara en positivo Ellos hacían Sus estadísticas Y quien no llegaba A las estadísticas Pues como tenía Contratos tan cortitos Se iba a la calle Y tenías que intentar Sentar a la persona Como en Sephora Para hacerle Un mini makeover O un makeover Básicamente Sentar a la persona Para maquillarla Tú luego en caja Cuando ibas a cobrar Tenías que apuntar Que habéis hecho Un mini makeover O un makeover Entonces los contaban Al final del día Y tú tenías que tener X No me acuerdo del número Sinceramente Pero poner 10 mini makeovers Y si no llegabas Movida Con la nueva encargada Y con la anterior Era si no llegabas Pues no pasa nada Ya llegarás mañana O tus compañeras Te ayudarán a llegar Una vez que llegó Esta encargada Ya os digo Era todo individual No había nada en equipo Entonces el espíritu De equipo Se fue un poco A tomar por el culo Para que os hagáis una idea Del tema de contratos De cuando yo trabajaba ahí Solo hay una chica Que fue la que Os dije que le di Mi currículum Y ya estaba indefinida Cuando yo llegué Pero no había Nadie más indefinido O sea que Yo sabía que no me iban A hacer indefinida En Max por ejemplo No podías acosar al cliente Cuando yo llegué Simplemente tú tenías Que dejar al cliente Libre albedrío Y si veías Que el cliente quería algo Acercarte O ayudarle O ser servicial Sin más Pero luego llegó Una encargada nueva Que era encargada De Flormar Ella no era maquilladora Ella era No me acuerdo que era Creo que era peluquera O algo así Y ya sabéis Como es en Flormar El tema que es vender Vender, vender, vender Acoso al cliente Pacapá Pacapá Pues eso hizo ella Cambió la encargada De la tienda Cambió el ambiente total De no tener ningún tipo De competencia Entre nosotras Pasó a ser una competencia Extrema De Ese cliente era mío Brrrr Brrrr Cosas que nunca había pasado En la tienda Y que Sí que es verdad Que lo derivó Un poco esta empleada Enseñaba Mis estadísticas Por ejemplo A otra chica Para que la otra chica Se picara Y compitiera conmigo Y me ganara Ese tipo de cosas Y a los que no llegaban A objetivos Les echaba Directamente Delante de todo el mundo Entonces no era algo Cómodo Para las chicas Que trabajábamos ahí Que teníamos contratos De tres meses Ver que a tu compañera No la renovaban Y la echaban Casi directamente Por no llegar a objetivos Por ejemplo Quince días Imaginaos la tensión Era como estar con un cuchillo Así en la cabeza Durante todo el día Entonces De ser un trabajo Súper divertido Súper ameno En el que tenías Mogollón de formaciones Porque sí que es verdad Que MAC Te daban muchas formaciones Los cuatro primeros meses A mí me dieron Muchísimas formaciones Y luego ya No daban ninguna Casi De hecho Uno de los maquilladores Oficiales de MAC Los Top Top Se fue a otra marca Porque MAC cambió muchísimo Y él no estaba cómodo ahí Aparte en el otro sitio Pagaban más Yo con tensión No es que trabaje muy bien Soy una persona Que trabajo muy bien Por sí sola Pero no hace falta Que me estén azuzando O que me estén diciendo Si alguien es mejor O que tienes que vender Coño estoy en una tienda Que quieres que haga Que cante Pues claro que tengo que vender Con esta encargada No nos llevábamos ninguna bien Estando yo en tienda Echaron a Echaron A cinco chicas Se les acabó el contrato Y no las renovaron Y era incómodo Porque metían equipo nuevo Todo el día Esas chicas tenían La misma tensión Encima te preguntaban a ti Porque no se atrevían A preguntarle a la encargada O sea Podéis imaginaros El ambiente de tensión Que había Lo único bueno De Mac Es que te regalaban Todos los testers Que podía haber en la tienda Cosa que en Sephora En el mío No pasaba Entonces tú venías Con un montón de productos De Mac De las nuevas colecciones Si algún tester No se había abierto Pues tú venías con él A casa O sea que era Super guay También algunos testers Venían mordidos O sea que no era agradable Pero bueno Por lo menos Algo gratis Te daban Y tenías un descuento De empleado Altísimo No sé si sabéis Que es un 55% Del precio Así que es muy alto También os digo Hay un 30% De descuento Para esteticistas Peluqueros Etcétera Y si no me equivoco Un 40% Para maquilladores Realmente yo sigo Teniendo el descuento Del 40% Así que no me preocupa Tanto la hostia Pero sí que es verdad Que claro Ahorrabas un montón Cada vez que comprabas En Mac Y para hacerte El maletín de maquillador Pues imagínate Es todo a mitad de precio No A mitad Y un poco menos Así que Compensaba bastante Pero yo en Mac En general No he tenido Mala experiencia Me ha gustado mucho Trabajar ahí Pero en general Os diré que fue Mi primera experiencia En el mundo del maquillaje Yo pensaba que Mac Era como el top Del maquillaje Que no podías hacer nada más Después de ser maquillador de Mac Y realmente ahí Me di cuenta Que eres una vendedora Más Y que como mucho Podrás llegar a encargada de tienda O a maquillar En alguna pasarela En la que Mac Sea sponsor Así que lo catalogo Como una buena experiencia Porque me ayudó A crecer como profesional A conocer sus productos A formarme Y como mala En el sentido de Cómo hacen sus contrataciones El tiempo de contratación Y la política Que tienen actualmente De venta 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 En vez de la política Que tenían antes Que era que El cliente se fuera a gusto Y con lo que necesita Es lo único Es lo único que le puedo Recriminar yo A Mac Realmente Como empresa Así que nada Amores Si os gustan Este tipo de vídeos En el que os cuento Alguna experiencia Vivida En mis carnes Darle manita arriba Si tenéis cualquier duda Que se me haya olvidado Por lo que sea Explicar en el vídeo Dejármelo abajo En comentarios Evidentemente No os voy a decir El Mac En el que trabajaba Ni el barrio Donde vivo Ni los tampones Que uso Son cosas personales Que yo creo Que cualquier persona Inteligente Puede entenderlo Pero bueno Ahí lo aclaro Si no me seguís En Instagram Por aquí os dejo Mi Instagram Donde podéis Otear Todo lo que voy haciendo Bueno todo lo que subo Lo que voy haciendo Pues no Y si no estáis suscritos Carita, logo y campana Y ya podréis seguirme En mis andanzas Youtuberas Así que nada Amores Un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau Chau